Me aburrí de esperar Silencio mediante Cuando miro hacia atrás Revivo ese instante Solo que hoy no es el día Que juramos olvidar El dolor de todo Me asomé al balcón de la felicidad Y te vi flotando por las calles Solo que hoy no es el día Que juramos olvidar El dolor de todo Y cuando despiertes La última letra quemarás Y si no vuelves Es que tu sueño es irreal Y no es verdad El tiempo no sana Y no es verdad El tiempo te falla Me asomé al balcón de la felicidad Y te vi flotando por las calles Solo que hoy no es el día Que juramos olvidar Que juramos olvidar El dolor de todo Y cuando despiertes Y cuando despiertes La última letra quemarás Y si no vuelves Es que tu sueño es irreal Y no es verdad El tiempo no sana Y no es verdad El tiempo te falla Y no es verdad Y no es verdad Gracias.